Vamos a tener el honor para continuar aquí en nuestro programa de conversar con la maestra Silvia Torres Castilleja. Y es muy importante para nosotros poder conversar con ella por varias razones. Es una mujer que se interesó desde muy temprana edad en las matemáticas. Después se enamoró de la física y luego pues que se enamora de las estrellas y se va a la astronomía. Y después fue la primera mujer en dirigir una organización internacional de astronomía precisamente en París, con sede en París si no me equivoco, y es maestra universitaria de justamente la Universidad Nacional Autónoma de México. Un placer, Silvia Torres Castilleja, en estar contigo platicando, conversando y que nos brindes esta oportunidad. Mucho gusto de estar aquí. Lástima que no podamos estar en persona, viéndonos cara a cara, pero pues tenemos que suplir las dificultades de alguna otra manera. Así que me da mucho estar con ustedes. Una pequeñísima aclaración. No soy la primera mujer en dirigir la Unión Astronómica Internacional, soy la segunda. Y soy la segunda persona latinoamericana. Tiene 100 años la asociación. Entonces nada más ha habido otra persona de Latinoamérica que la ha dirigido y yo. Entonces sí soy la primera mujer latinoamericana. Ya mujer y latinoamericana sí soy la primera. Es que es importante. Esta asociación internacional tiene 100 años de vida y solamente dos mujeres la han dirigido. Es un muy buen punto de partida para nuestra conversación. Las mujeres no les interesaba la astronomía, no se les dejaba entrar y las estrellas, o las estrellas nomás las veíamos a través del amor, no lo sé. Es interesante porque se ha habido mujeres en astronomía tradicionalmente, pero han estado relegadas, han estado relegadas a papeles realmente no muy importantes. Desde siempre ha habido mujeres pocas, nunca en proporción equivalente a la del hombre, pero ha habido mujeres muy distinguidas en distintas épocas, pero no se les dio el mismo tratamiento, la misma oportunidad, etcétera. Y ahí yo creo que tú juegas un papel muy importante. ¿Qué haces para estimular desde los más tempranos tiempos de las mujeres su interés, por ejemplo, por las matemáticas, por la física, por la ciencia en general? Bueno, trato de estar presente donde me invitan, como este lugar. Trato de decirles a las jóvenes que tienen deseos y que tienen capacidad, pues que sigan adelante, que sigan sus sueños, que pueden llegar a donde ellas quieran. Claro, es un trabajo, es un esfuerzo prolongado, pero cualquier actividad no es. Así es que no hay que asustarse por eso. Y es lo que trato yo de explicar y de invitar a las jóvenes a que sigan sus sueños, lo que sea que cada quien les interese. Oye, hablando de sueños, tú perseguiste los tuyos y eres una de las estudiosas de las estrellas. Cuéntanos en qué consiste tu trabajo. Mira, el trabajo que yo hago es estudio los gases calientes entre las estrellas. Y para que estén calientes, tienen que estar cerca de estrellas también calientes. Entonces, es todo. Es un estudio interesante. Oye, Silvia, y la otra cosa es que, ¿qué necesitas? Bueno, de entrada me imagino que telescopios, pero ¿qué necesitas para hacer tu tarea, tu estudio de las estrellas, de los gases de las estrellas? No, es un aprendizaje continuo, porque efectivamente es con telescopio, es con instrumentos que se llaman espectrógrafos, pero es un aprendizaje continuo porque las técnicas de observación se han modificado, se han ido perfeccionando, y sobre todo las técnicas de lo que llamamos la reducción de datos. O sea, el procesamiento de la información ha cambiado mucho. Ahora se manejan muchísimo más datos. Hablas de 50 años de trabajo profesional. ¿Cuánto ha avanzado la astronomía concretamente en México? Bueno, han pasado enormes avances. Para empezar, quizá yo entré a la carrera, entré a estudiar, y entré en contacto con el instituto, y había apenas una, no eran ocho los astrónomos, eran cinco astrónomos profesionales, todo México, digamos. Y ahora somos cerca de 300, así es que esto es impresionante. Y hay telescopios, antes sí había un telescopio que se inauguró en 1942, era importante, estaba muy bien logrado, pero ahora pues hay mejores telescopios, aunque siempre estamos pidiendo más telescopios. Y todo eso es muy caro, ese es el problema. Pero, por ejemplo, ahorita en México hay un radiotelescopio importante en la sierra, en Puebla, ahí está ubicado, ahí está un gran radiotelescopio, también ahí hay un gran arreglo de tanques de agua, de enormes tanques de agua, para observar los rayos gamma de mayor energía que llegan de la atmósfera. En fin, hay nuestro telescopio óptico, está en San Pedro Mártir, en Baja California, en la península de Baja California, y hay otro telescopio también del mismo tamaño, en Cananea, Sonora. Oye, doctora, disfruto mucho de ver tu energía, tu ánimo, tu sonrisa, desde aquí, desde donde te estoy viendo. Me da la sensación que estás en una gran etapa de tu vida. ¿Cómo te sientes? Eso es lo que me transmites. ¿Cómo te sientes hoy, después de 50 años de carrera, después de estudiar el cielo y las estrellas que eran tu meta? ¿Cómo vives este momento? Bueno, a ver, yo estoy muy contenta de tener esta actividad, me parece importantísimo, me interesa mucho. Para mí es una gran satisfacción estar enterándome de todos los resultados que están pasando, hacer mi propia contribución, dar los cursos. Todo esto es muy estimulante. Por supuesto, este asunto de la pandemia que nos tiene encerrados, pues es un poco desesperante, porque ya a mi edad estoy preocupada de que digo, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cuándo regresaré a la vida normal? ¿Va a haber vida normal para mí o no? Espero que sí, y yo sigo funcionando con mucho entusiasmo. Estoy muy optimista. Creo que podemos todos salir adelante. Creo que todos debemos de hacer el gran esfuerzo de cuidarnos, porque al cuidarnos a nosotros estamos cuidando a los demás. Y pues yo vivo en lo demás, pues muy bien, vivo bien, feliz, tranquila. Ajá. ¿Los años no son un impedimento para ti de no ser porque ahorita nos tienen a los adultos mayores, a las adultas mayores confinados? Pues no, no siento todavía ningún impedimento. Más adelante me imagino que llegará un momento que ya no podré hacer más cosas o ciertas estaré más limitada. En ese momento todavía puedo hacer todas las actividades. ¿Cuál sientes que puede ser tu legado? ¿Qué es lo que tú sientes que estás aportando al momento que te toca vivir? Bueno, es muy difícil así uno pensarse que está dejando un legado, pero me gustaría pensar que mi presencia ha ayudado a que otras mujeres más jóvenes se sientan cómodas, se sientan a gusto, sientan que este puede ser un camino. La ciencia puede ser un camino a realizar, un camino a recorrer, y me gustaría pensar que he ayudado en ese sentido. Los mortales, los que nos subimos tan alto al universo como tú, ¿cómo podemos conocer su aplicación? ¿Cómo veríamos decir, bueno, ese sueño de la doctora, también puedo entenderlo, puedo compartirlo? No, a ver, yo precisamente cuando me invitan a dar pláticas voy con mucho gusto porque me interesa que conozcan de la, digamos, no es que sea la importancia, bueno, sí la importancia de lo que estamos trabajando es entender, entender la historia del universo, entender la historia de la galaxia, cómo interpretamos, qué elementos tenemos, cómo nos hemos apropiado de este conocimiento para tratar de entender la historia del universo. Y esto es lo que trato de transmitir, y no sé si lo logre hacer en mis pláticas, pero con mucho gusto doy pláticas de astronomía para tratar de explicar la historia del universo, digamos, y que todos entendamos eso. Oye, Silvia, ¿qué te falta por hacer en tus planes próximos? Bueno, no, 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 a ver, hay varios terrenos, ¿no? Yo digo que ahorita lo que ya me muero de ganas es de ir al súper, por ejemplo. Es tan bueno, está uno tan encerrado, va a ser un deleite salir al súper. Es una broma, pero no creas. No, 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 te entiendo. Pero está ilustrando algo. No, pues lo que me interesa es regresar al instituto, volver a tener la convivencia con mis compañeros, etc. Ahora, nosotros estamos reuniéndonos por videoconferencia, sigue habiendo los seminarios semanales y actividades entre distintos colegas, entre distintos grupos, pues así como estamos hablando nosotros, a la distancia. Maestras, doctoras, Silvia Torres, ¿se puede aprender a envejecer? Mira, yo no lo sé, yo no lo sé, yo ciertamente estoy vieja, tengo 80 años, tú lo sabes, pero yo sigo haciendo, quiero seguir haciendo lo que me gusta hacer, pues en la medida de lo posible, en la medida de que el cuerpo aguante, de que no me enferme, y pues mientras se pueda, seguiré haciendo lo que me gusta. Silvia Torres, le agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo estos minutos de tu tiempo, gracias por tu entusiasmo, transmites mucha energía, misma que agradecemos las personas que estamos trabajando en este asunto de aprender a envejecer. Te mando un abrazo cariñoso, con mucha admiración, y espero dártelo muy pronto en vivo y a todo color. A ti, muchas gracias por invitar.